Ya son ocho años, viendo como el género crece, y a la vez se divide. Es tiempo de la unión, es tiempo de seguir contra viento y marea. Esto es Triple Seven. Yo Pablo, dale. Veo que pasa el tiempo y solo puedo preguntarme, porque ya no es lo mismo. Si vemos como existe la indiferencia, hoy nos mandamos unidos. Somos un mismo cuerpo y una misma sangre, que va mostrando el camino. Es tiempo de marcar la diferencia, y juntos lograr el destino. Aquí no existe ni corillo, ni coco, ni peleamos para irnos, para rojo. Ni niquera, ni imperio, ni producciones, si todos somos unos dejemos divisiones. Tu éxito es mi éxito, así se vive, la puerta que tú abres, otros la reciben. No dejemos que este cuerpo se divide, y lo que se ha locado nadie lo derribe. Porque somos diferentes los que viven de esa forma, ellos viven entreteniendo, viviendo como broma. Lo nuestro es real y no podemos aparentar, imitando una desgracia que nos pueda afectar. Veo que pasa el tiempo y solo puedo preguntarme, y ya no es lo mismo. Si vemos como existe la indiferencia, hoy nos mandamos unidos. Somos un mismo cuerpo y una misma sangre, que va mostrando el camino. Es tiempo de marcar la diferencia, y juntos lograr el destino. Ahora somos dos años trabajando duro en nuestro ministerio, observando como día a día crecen los imperios. Escuchando rumores que corren en fuertes criterios, yo sigo preocupado ya que esto se pone serio. Lo que es calle, es calle hermano, no hay que entrar en tantos detalles, no hay que hacer lo que ellos hacen, pa' que el género no estalle. Sin otro nivel nosotros estamos desde que empezamos, conquistamos esta música y la mejoramos. Entonces, ¿por qué hacen ventulinos? Hoy nos separamos, y todos luchamos la batalla, sé que la ganamos. Mientras tenemos todo listo para la pelea, juntos vinceremos y seguimos contra viento y marea. Tengo que pasar tiempo y solo puedo preguntarme, porque ya no es lo mismo. Si vemos como existe la indiferencia, hoy no andamos unidos. Somos un mismo cuerpo y una misma sangre, que va mostrando el camino. Es tiempo de marcar la diferencia, y juntos lograr el destino. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. DJ Pablo y Chévere, tú sabes, en esto estamos todos unidos. Esto es T7 de Música, Pocky Town Music, Afro Gamble Records, Unseen Records, Visión Records. DJ Pablo Music, todos unidos. Y esperen pronto la producción de Triple Seven, igual pero diferente. Ya tú sabes.